¿Quién ganaría en una batalla? ¿Super Skrull o Metamorfo? Estos personajes considero que son bastante similares ya que ambos tienen como habilidad principal cambiar de forma. Además Metamorfo puede copiar elementos, mientras que Super Skrull tiene los poderes de los 4 fantásticos. Ambos usan a favor esos poderes como si fueran sus propias habilidades natas, por lo que sin duda este versus es bastante épico e interesante. Super Skrull fue diseñado específicamente para que pudiera no solo modificar su aspecto, sino que también posee los poderes de los 4 fantásticos combinados, invisibilidad, superfuerza, piroquinesis y elasticidad. Además tiene el poder de controlar mentes mediante sus ojos. Entre sus proezas destaca que le ha aguantado un mano a mano a Thor. No solo se ha enfrentado a la familia fantástica, ya que este Skrull ha mostrado ser un digno rival de She-Hulk, Nova, Thanos y otros héroes. Rex Mason era un soldado a sueldo que en una misión quedó expuesto a un meteorito que le dio sus habilidades de metamorfosis, lo que significa que puede absorber toda clase de cosas elementales, como líquidos, gases o metales para moldearlos a voluntad, por lo que puede crear toda clase de herramientas de sus extremidades. Venció a Bad Hulk, además se ha unido a varios equipos heroicos, la Justice League, Doom Patrol o los Terrifics, por lo que su experiencia lo respalda. En mi opinión esta sería una batalla bastante reñida, los dos son personajes bastante poderosos, aunque muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen. Sin embargo me quedo con Super Skrull, ya que no solo tiene las habilidades básicas de los 4 fantásticos, debido a que puede crear campos de fuerza donde podría encerrar a su rival, además tiene control mental por lo que no veo como metamorfo, podría contrarrestar eso. ¿Qué opinan? Bye.